¡Hey! ¿Qué tal muchachones? Bienvenidos a un nuevo video en el canal aquí de Game24. Hoy estamos en otro capítulo de Assassin's Creed Origins, justo, justo, conjústicamente donde lo dejamos en el capítulo pasado con Aya para continuar con la misión que ya teníamos prendida y es porque ahorita estoy viciado con el Assassin's Creed y bueno, quiero avanzar lo más rápido posible porque quiero jugar el Valhalla, pero todavía tenemos el Odyssey adelante, así que bueno. Vamos a continuar con el modo historia. En el capítulo pasado ayudamos a Cleopatra a llegar a Alejandría para que se encontrara con César y bueno, tal cual el César quedó, pero fue embobado cuando vio a ese mujerón salir de las alfombras y dijo, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y se quedó así todo babiando y bueno, pasaron toda la noche... ¿No te he hablado del poeta Catulo? Estableciendo relaciones entre... Otra rata que me ha mencionado de pasada en sus versos. No me preocupo en demasía por agradarte y adularte, César, y poco me importa saber si eres blanco o negro. Imposible seguir, señora. Voy a comprobarlo, para asegurarme. ¿Sí? Lanzas rotas. En verdad los romanos lo intentaron todo. Tenían razón. Este camino está totalmente bloqueado. El terremoto tuvo que alterar la estructura. Qué raro. Este muro no es tan sólido como parece. Debajo, alrededor. Habrá un modo. Las cuevas eran más anchas al este de Siwa. Resulta muy grande. Estábamos más delgados. Pero vaya que está conmigo. ¿Y vaya? Ni idea. La tumba de Alejandro Magno. ¿Alejandro Magno no fue el...? No, no creo. ¿El papá de César? No. No, era... No, que yo sepa. Ah, ¿y ahora dónde cojo? Por aquí no era. A menos que sí. Sí, era aquí. Qué perro. ¿Hacia dónde, mi amor? Habrá que atravesar las cloacas. Nadie antes se sumergió en los ríos de Hades. ¿Dónde estabas tú? Ya estamos nosotros. Yo te sigo allá. Coño, voy a tener que sumergirme. El juego va a reventar. Aquí es donde el tipo revienta. Le piqué ese culo ahí que yo no sé por qué. Aunque el juego a lo mejor estaba preparado para esto. Y sí lo hizo bien. Carga, pero mira. No, señores. Consemprese. ¿Viste? Se reventó, marico. Coño, es su madre. Este juego de mierda. Tanto que di para resolver el problema. No pude. Pero encontré que el bug no me pasa. Si siempre estoy viendo hacia abajo cuando me sumerjo. Entonces, bueno. Para alguien que le esté pasando. Que sepan que pueden hacer eso. Para evitar el problema. Tiene que ver con los drivers de NVIDIA. Pero me acaba que hace internet. Entonces no puedo reinstalar los drivers. Este es un error que no creo que vayamos a tener. Cuando tengamos la RTX. Así que bueno. Por ahora logré pasar esa parte allí como pude. Y aquí estoy ya otra vez en la parte del vídeo. Ya me pasé esa parte de sumergirme aquí. Entonces continuamos con la misión. Disculpen que no la puse. Pero era simplemente nadar ahí. Encontrábamos esta sala y listo. No era la gran cosa. La tumba. Increíble. Espero que me prepares un sarcófago parecido a este. Lo que quieras, mi amor. Dicen que este sarcófago está repleto de miel. Que ayuda a conservar el cara. Es increíble. Prométeme que me enterrarás con mi espada. Para poder protegerme en el campo de Junkos. Prometido. Estas inscripciones de aquí abajo. Hablan de Siwa. La cámara. Y el cetro que sostiene Alejandro. Amón de pie en un bosque. Donde una esfera con dibujos se une a su cetro. De hombre a rey. De rey a dios. ¿Una esfera con dibujos? ¿Qué hiciste con el orbe que te di? Se lo di a Apolodoro. Le encantan esas cosas. Deberíamos dejar entrar al resto. Voy a seguir mirando por aquí. Hay inscripciones en las paredes. Bueno, bien. Está hablando de que Alejandro Magno tenía una lanza con el fruto del Edén. Eso yo creo que lo llegaron a poner una vez en Assassin's Creed 2. Rex Inmortalis. Verga gigante el sarcófago. El cetro que tiene. Las marcas. Desde niño he idolatrava a este hombre. ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma. Con treinta era un dios con un imperio que abarcaba todo el mundo. ¿Qué he logrado en mis cinco largas décadas? ¡Ita mediúvent! Juntos podemos llegar mucho más lejos que él. Sí. Mira cómo le engatoso. Mira cómo le engatoso. Me pregunto cuándo dejará la reina de impresionar a César para impresionarnos a nosotros. Todos queremos lo mismo. Dale tiempo. Mi César. Atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría. Los soldados comentan lo hostil del entorno. ¿Qué dices? ¿Así nos trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia. Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos. Dejadlo en nuestras manos, mi reina. Flavio, ven. Flavio, ese no es el legendario. Mira. Si saben quién es Flavio, ¿no? Déjenme en los comentarios quién es Flavio. No va a ser sencillo ocuparse de toda la guarnición. Puede que no tenga que hacerlo. Alguna baja calculada y una presencia imperceptible darán mejores resultados. Si te enfrentas al ejército de Ptolomeo, quisiera hacerlo contigo. Distraeré a los soldados con una pelea. Buena idea. Yo iré a por los emisarios. Vámonos a pie. Tenemos caballitos. Madre mía, tenemos caballos. Pero tu caballo no le lleva a mí al mío. ¿Viste allá? Perdón ni verga, pero hay que haber un correduro. Víjate, vay. No jodas. Estos están cayendo puñaladas ahí, ¿viste? Víjate. No, 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 no. No, 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 no. Está lejísimo, marica. Está lejísimo, lejísimo. Tendríamos que bajar a casa por aquí y... No, no, por el techo. Marica, te callas una. Te callas el parco. Se mete a ti por la casa. Es mejor que me los vean. Cállese la boca Yo quiero un arco de eso Lo tengo a tiro Está bien Hay que salir ¿Qué? Lo tengo a tiro Váyate ¿Preparados? Lo tengo a tiro ¿Quién tiene a tiro qué, mijo? ¡Cállese! ¡Lo tengo a tiro! ¡Lo tengo a tiro! ¡Coño, pero ese arco está haciendo entonces! ¡Ese es tranquilo! ¡Lo tengo a tiro! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ey, qué! ¡Yo llamaría a la trupa! ¡Eso es! ¡Muere! ¡Lo tengo a tiro! ¡Noooo! ¡Tocí! 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 ¡No! Joda Que alguien me mate Que alguien me mate Hay que avisar a César ¿Qué te ha pasado? Septimius, preparan el asedio al puerto Tomarán el palacio ¡No traicionaré a César! ¿Cuántas cabezas he de cortar? Para que César entienda Es inútil Cambio de planes El león ordena ir al faro A por la reina Dijeron Luego fueron ¿Dónde? ¿Dónde? Este tipo podría tener algo más de información Tengo que llevarlo ante César O sea que tengo que cargarlo Y llevarme los 300 metros Para allá, para el caballo Nada le pasa Ay, como yo bajo de aquí ¿Puedo hacer parkour con el carajo? Marico, ¿puedo hacer parkour con el carajo? Allá está demasiado puya Necesito un caballo ¡Sí! Creo que hay algo aquí afuera ¡Atención, muere! Nadie lo enseñará de imprevenido Está delicada este tema aquí Puedo salir por ahí pero hay un gentiloto ¡Atención, que no nos sorprenda! ¡Atención, que no nos sorprenda! Y listo Lo dejamos cabalgando Relaja Ay, no pregunte Los romanos no deberían ignorarnos Las revueltas van a despertar Con ciudadanos Debe No me jodas Vemos tomar las armas Y eso es arraña Marico, esa gráfica es la épica Me dirijo al serapé La oración es la última esperanza Tus hombres son leales, César Septimius quiere atraparte en el palacio No hay tiempo Como predí Guerra Flavio ¿Quieren fuego? Pues que arda todo el puerto Si cambiamos la luz del faro Toda la flota sabrá qué hacer Los alcanzaremos en carro Salve, César Voy a dar la orden Mi reina Acompáñeme en la batalla Mientras los soldados se descuartizan Debo permanecer en el trono Yo soy la reina Hasta que una espada atraviese mi corazón Y aún así Mi sangre quedará en el trono Muy bien Me quedo Mi vida Es tuya Dispón de ella Ahora Lo más crucial de todo el plan Pon esto en la lámpara del faro Ella me guiará por la ciudad Ahora Sembremos el caos Ella Si ves a mi hermano ¿Quién estoy? Niño da candela ¿No? Y eso es la... Y así pasa Huele a guerra Esta Cleopatra mató a todos sus hermanos Solo tú eres digna de un trono Dame ese polvo César no me cree capaz Por ser mujer Demuéstrale su error Déjame ese polvo Y yo Ah verga Ah ya No jodas En todos lados En todas partes Me morí Nada verga Si me ven Me atacarán No, la prestata es fina Esto me recuerda a Black Black Burdow Cuando se llamaban los barcos Dígame la parte donde Dios Voy a decir que fue mi error Que fue error del juego de mierda Que dígame las partes donde Los caras están celebrando En Nassau Y Nassau no En una isla por donde Se había retirado Barba Barba negra Y empiezan a atacar Todos los de la reina Arrecho O sea que se ha misión Es candela Porque un carajo Se fue sapo Y le dijo No Barba negra Está chica Sapo Manos No No Te vayas a pegar Ajá Así es que me corrijo El bug Tengo que mirar siempre Para abajo Porque si no Revienta Entonces vamos a hacerlo así Esto es una cagada Lo sé Lo sé Yo también lo sé Pero creo Creo Que si subo En este momento Todo está prendido en candela Y me voy a quemar Entonces creo que no es la idea Subir Igualito cuando ya veamos Que estamos en Cerca de la superficie Exacto como ahorita Vamos a tocar pared Por el faro ¿No? Porque tenemos el faro aquí Exacto Ya llegamos al faro Subimos Ya vuelve Y ya Se le quita la marica Si me ven Me atacarán ¿Qué? Mira los violines Mira los violines Hay un poco gente aquí Puedo hacerse Hasta ahora Nadie nos ha visto Ah yo me acuerdo Yo este faro Ya había subido Era un pedo Había una parte Donde te tenías que meter Dentro del faro Para que pudieras Hacer la vaina Pero si no No vamos a pie con bola Creo que era por aquí No Uy Chavo Creo que puedo llegar allá Para ver Vamos No la cagué No la cagué Uy me cagué Verga mano Sube frío Fíjese Cae allá de aquí Que estafa más ¿Qué? Que alguien aplaste a ese loto ¿Cómo ha llegado aquí? ¡Alto mujer! Mátala para poder encargarnos Del problema real Los malaquia romanos Mi espada se ofende Vente pues Vente pues Vente 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 Un problema real Saco No 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 tienes ninguna posibilita Que no A la madre Espero que eso haya sido Un punto de control No Marico Mira donde me pusieron No 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 Ayuda Ayuda Ya que que yo Ay Te pago Ay Te pago Ay Yo no entiendo Están peleando romanos contra romanos creo que O Griegos contra romanos Otitud O ¿Qué haces? Ay Dios mío Esto no tiene nada que ver con que seas o no seas mujer el problema es que todos los asesinos tienen una pequeña de culo por no hacer las cosas bien ¿Qué? Me enterré Eso, 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 eso ¿Qué? ¡Ah! 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 Es malakia romanos Mi espada se ofende ¡Eh! ¡Tengo un buen problema! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Tengo un buen problema! Ahora se tiene un buen problema pasado ¡Ah! 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 en el área un cuerpo. ¿Viste? Aquí. Y aquí ya si subimos relajadoras, si ya estamos en la última parte. Fue jodido, man. Fue jodido. También que haya estado usando un arma de mierda. Las cosas como son. Ey, ¿qué pasó? Verga, voy a tener que matar yo a ese time. Romeo, ¡FUERA! Este faro solo se iluminará por Cleopatra. Vente, pues. ¿A que le supera el recho 3D? No, marico. Marico, pero es que no sé, creo que esa vaina se esquiva hacia atrás. Yo la estoy esquivando de lado. No puedo hacer eso. Me recuerdas a las putas alejandrinas que me obsequia la orden de los antiguos. A lo mejor me quedo contigo. Has conseguido ofender a la más ordinaria. Este faro es de Ptolomeo. ¡FUERA! Este faro solo se iluminará por Cleopatra. Coño, pero vaya, no joda. Ay, te pongo un tipo de flecha distinto. No joda. Aquí había flechas que te ponían el truco también. Ah, son flechas distintas y yo pensaba que lo trababan. Ok, ok. Yo nada más tengo un tipo de flecha, entonces yo la estoy cagando como persona. Ya lo veo. Estoy esmeando fuera el perol. Verga, si aquí arriba está Septimio o a cualquier loco esperando, me pico. No, que sería reche también, no te lo voy a negar. Mira, aquí hay vainas. Aquí hay vainas, aquí hay vainas. Moneditas, moneditas, tacata. Mira, aquí hay, aquí hay. Papá. Son tres moneditas que no enriquecen ni empobrecen. Y eso que suena ahí es el salto del águila. El de sincronización. Bueno, dale. A mí no lo puedes decir, ahí. Por Zeus, ¿cómo has matado a mi capitán? Los tolemaicos rompen nuestras filas. No. Aguardemos hasta la señal. No me creo que confiaras a una mujer una empresa tan importante. ¿Cómo recibirá órdenes la flota? Paciencia, César. Te equivocas porque te cortó el cuello. ¡Así sea! ¡Vamos! ¡Al campo de combate! ¡Medgai, cubre la retirada! Muchos dudaron de allá. Y todos murieron por su mano. ¡Fuera de ahí! ¡Agárrate! ¡A la izquierda! O estás a la altura de tu leyenda con el arco o estamos perdidos. Tú sigue conduciendo. Yo los mantendré a raya. Así no se habla de unos compatriotas. Quien traiciona a nuestro pueblo no es mi compatriota. ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Estamos rodeados! ¡Estoy en ello! ¡Dispara más rápido! ¡Dispara más rápido! ¡Ey! ¡Ey! La ha disparado. ¡Detrás! ¡El carro adelanta! ¡Se oyen venir muchos más! ¡Disparo lo más rápido que puedo, Romano! ¡Esto no es bueno! ¿Qué ocurre? Espero no averiguarlo. ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápidos! ¡Lucharemos! ¡Prepárate, César! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo! ¡Como el propio Osiris! ¡Las flechas solo lo empurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen, egipcio! ¡Tengo una idea! ¡Coño, pero la idea se te ocurrió tarde, mano! ¡Tardísimo! Dime la idea con tiempo para yo poder actuar porque si no... que se te ocurra la idea en el momento, mano. ¡Fuera de ahí! ¡Agárrate! ¡A la izquierda! ¡O estás a la altura de tu leyenda con el arco o estamos perdidos! ¡Tú sigue conduciendo! ¡Yo los mantendré a raya! ¡Así no se habla de unos compatriotas! ¡Quién traiciona a nuestro pueblo no es mi compatriota! ¡Detrás, hombre! ¡Ay, entendí cómo lo trajo! ¡Detrás, hombre! ¡Estamos rodeados! ¡Estoy en ello! ¡Dispara más rápido! ¡Oh, qué? ¿Quién dispara? ¡Tú, eh! ¡Detrás! ¡El carro adelanta! ¡Se oyen venir muchos más! ¡Disparo lo más rápido que puedo, romano! ¡Esto no es bueno! ¿Qué ocurre? Espero no averiguarlo ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápidos! ¡Lucharemos! ¡Prepárate, César! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo! Madre tío, tú viste que el caballo quedó mucho O sea... Alguien que me explique cómo le gano el... ¡Fuera de ahí! ¡Agárrate! ¡A la izquierda! A menos que me den los ojos ¡A la izquierda de tu leyenda con el arco o estamos perdidos! ¡Tú sigue conduciendo! ¡Yo los mantendré a raya! ¡Así no se habla de unos compatriotas! ¡Quién traiciona a nuestro pueblo no es mi compatriota! ¡Detrás, hombre! ¡Qué coño, eh! ¡Eh, ahí está! ¡Por detrás! ¡Ay! ¡Dime si anoche, sapo! ¡Ahí está! ¡Qué tienen caída! ¡Estamos rodeados! ¡Estoy en ello! ¡Dispara más rápido! ¿Qué? ¿Qué estás, eh? ¿Qué? ¡Detrás! ¡El carro adelanta! ¡Se oyen venir muchos más! ¡Disparo lo más rápido que puedo, Romano! ¡Esto no es bueno! ¿Qué ocurre? ¡Espero no averiguarlo! ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápidos! ¡Lucharemos! ¡Prepárate, César! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo! ¡En el ojo, eh! ¡Como el propio Osiris! ¡Las flechas solo lo empurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen, egipcio! ¡Tengo una idea! ¡Basta con que te libres de eso! ¡Nos estamos acercando al faro! ¡La calzada se va a terminar! ¡Sigue disparando! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡La flota! ¡Ah! ¡Ya no hay munición! ¡Un placer, Bayek! ¡Pobrecito elefantico! ¡Pero agarga! ¡Dando unos coñazos con ese elefante arrecho! ¡Escribirán poemas, Bayek! ¡Ahora! ¡Vayamos a los barcos! ¡Seremos héroes! ¡Para todo el mundo! ¡Ahora vienen batallas navales! ¡Echale bola! ¡Ahora es lo que queda de capítulo aquí! Y lo peor es que este no es la última parte de la película Todavía tenemos que matar 3 templarios más ¡Pero que se salga a tener 50 y pico de años! ¡Pero que se salga a tener 50 y pico de años! ¡Ah! ¡El frente mide 3 estadios! ¡Según los especulatores! ¡Potino va a cargar! ¡Distrae a los soldados, César! ¡Yo me encargo de Potino! ¡Ad victoriam! ¡Vamos! Entonces nos vamos a matar a Septimius primero Vamos directo por Potino Ok ¡Pero eso no quita el hecho de que me estuvies muriendo de hambre! ¡Un hambre criminal! ¡Descomunal! ¡Se me antoja así como un cachito así de jamón! ¡Y eso así! ¡Divino! ¡Me la tengo volando! ¡Corred! ¡Eso es! ¡Atravesad por la mitad! ¡Tengo luz resórtida! ¿Qué tengo que ver? ¿Qué pasa este hueón? Esta es Yogurta Tiene muchas ganas de conocerte ¡Potino! Pronto estarás en la Duat ¡Prepárate ya! ¡Vamos Yogurta! ¡A la carga! Toma en el culo por gafas Los dioses me han confiado vuestra muerte ¡Tú no eres más que un mosquito en un gran plan! Te voy a meter todas las flechas por el culo ¡Oh! ¡Cómo me gustaría que pudieses verte desde este ángulo! ¡Vaya! Tú vas a ver cómo te voy a ¡Aún puedes terminar con esto! ¡Ahórrate el combate! Toma en el culo, sapo ¡Hum! ¡Oh! ¡Mando! ¡Hum! 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 ¿Dónde va a estar el tipo? ¿Le cayó el elefante encima? Tu labor en esa orden de locos ha terminado, Potino Vas a ser juzgado Se excedieron en Sibua Ya lo sé Yo solo quería paz en Egipto Pues deja mucho que desear Es inevitable Toda ley lo hace Mis disculpas Mis disculpas Bayek de Sibua Parece que ya he pagado el precio Ahora debes darme la gloria No queda ninguna gloria en Egipto Primera vez que veo a uno de esos locos que se disculpa por lo que hizo El maldito eunuco ha muerto Bien Los especulatores han dado con Septimius Está en la siguiente aldea Distraeré a sus hombres para que lo captures Debemos conocer sus planes Creía que tus espías ya lo sabrían Tienen sus límites Pero dicen que haya encontrado el resto del rey Fantoche Así que no son del todo inútiles Da por atrapado a Ptolomeo Yo terminaré el resto Dale, vamos por Septimius de un solo coñazo ¿Tengo caballito? No tengo Ok, entonces Ah, nos recargaron todo Bueno, todo Pero ese arco ya no me gusta Prefiero un arco que sea de carga rápida Que ese que tengo Pero no tengo más Aprovecho que estoy aquí Arquitos Este es de... No me acuerdo Leyenda que significa esa flecha, ¿sí? No me dice Carga de poder, flechas múltiples Y esta es precisión de largo alcance Esta pudiera ser una opción Pero esta se vence en burda de rápido, médico Y este es disparo rápido Ah, miren, este es disparo rápido Y ya está Vamos a cambiar este por sol de la mañana Y tenemos luna creciente que es incendiador Y este me impactó a distancia Esta sí Esta sí me gusta Claro, porque uno tiene aquí Coño, ya que se me confunde el beta Este sí, estás, 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 estás bien Y tenemos este, ok, vamos, ahora sí Ese disparo múltiples ya estamos listos Le llegamos por aquí porque trabajamos en la sombra Trabajamos en la sombra con esta Pepe Sol Vamos a ver si encontramos sombrita aquí porque no, a mí no ¿Y este es ese? Mío Este sitio está muy vigilado Ah, aquí está el temerario Pronto estarás con tus dioses Otro momento Mierda Por fin luchamos ¿Estás listo para el final? Prepárate para el juicio, Septimius Muy pronto estarás en la Duat Imaginaba a los Medjay con más furia Normal que conquistáramos tu país tan rápido La actúa, habla perro Pronto conocerás mi furia Uff, esquivó hijo de puta Coño Los dioses te lleves Vamos Te arrancaré el corazón y lo echaré a la... Ya está, no jodas Ya está, no jodas Es que vale, chúpalo tú también Mierda Algo no va bien ¡Alto, Bayek! Septimius es romano Será juzgado con nuestras leyes Su pedo Mátor a mi hijo Mátor a mi hijo ¡Mátor a mi hijo! ¡Suscríbete! ¡El faraón ha muerto! Nah, que falso joder... Que sucios, marico... Todo por lo que hemos luchado tanto tiempo es ahora nuestro. Hemos vencido a nuestro enemigo. Solo yo puedo guiar a Egipto a la nueva era de prosperidad. Y ellos hablan esos discursos y realmente se escuchaba así en todo ese espacio que ves. No te creo, marico. No me digas que Cleopatra era la líder de los antiguos. Porque eso sí es marico, me echó para atrás, joder. Me caigo de culo. O sea, lo que faltan eran Septimius, César y Cleopatra. Me caigo de culo, te lo juro. Me caigo de culo, pero de para atrás. ¿Dais la razón a Septimius y nos expulsan del palacio? Comprendo el odio en tu mirada, pero escúchame. Habla rápido, o puede que te la veas con mi espada. Ya no requerimos tus servicios. Cleopatra te ha dado oro. Lo siento, Aya. ¿Lo sientes? ¡Se lo dimos todo! ¡Le dimos la maldita corona! ¡Y ahora le defiende! ¿Y dónde está la justicia? Septimius iba a ser juzgado por Roma. ¿César protege a la orden? Es preciso pactar para que reine, Cleopatra. El asesino de nuestro hijo es vuestro aliado. Haremos cuanto haga falta para matarlo. ¿Lo entiendes? César os culpa de la muerte de Ptolomeo. Un faraón, un dios, Bayek, no puedo hacer nada. Al infierno con César. El pacto lo hice con Cleopatra. Dame tiempo, Aya. Puedo arreglar esto. Hasta entonces, por favor, cuidado. No todo es lo que parece. Traidor. Verga, la historia se puso buena, yo. Tantas palabras y no sé qué decir. Mira que obvio. Cleopatra fue corrompida por Roma. Y nos ha traicionado. Orderemos con Egipto. La orden es más fuerte ahora. Tiene a Roma. Todos discutiendo de repente. Basta, parad. Me equivoqué. Es culpa mía. Cuando murió mi hijo, respondí con ira. Y con rabia. Pero eso solo los fortaleció. Somos distintos, pero luchamos juntos para sentar a Cleopatra en el trono. Fue un gran error, amigos. Pero al menos eso nos ha unido. Ahora los enemigos se ocultan tras coronas. Trabajan a la sombra de reyes y reinas. ¿Quiénes trabajarán a la sombra del pueblo? Nosotros. Algo ha surgido de todo esto. Algo que empieza ya. Debemos seguir luchando y defender la libertad del pueblo. Por pequeña que sea. Esta hermandad es la esperanza. Y no necesitamos ninguna corona. Nuestras creencias, nuestros valores y nuestro credo nos unirán. Y prometo que para todos los hijos de Egipto voy a ser el padre que no fui aquel día en Siwa. Por la hermandad. ¡La hermandad! Es cierto. Me equivoqué de diosa. Hay algo que me intriga. Septimius. Tomó el cetro de Alejandro. ¿Por qué? Cierto. Flavio y él estaban obsesionados con su tumba. Es la clave. Verga, que espectacular, marico. Acabamos de ver cómo... O sea, el primer discurso que dio inicio a la hermandad de los asesinos. Estoy... Es que por eso me quedé callado, marico. Demasiado espectacular. Pero hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Ya estamos muy cerca del final. Creo que ahora en objetivos nos aparecen... Ah, bueno. Este ya lo matamos. Falta Septimius el chacal. Y aquí queda espacio para dos. Y... Ya me estoy empezando a inclinar a que van a ser Cleopatra y César los que van a morir. No estoy al tanto de ello. Porque creo que ellos duran un poquito más de tiempo. Pero... Bueno, no sé. Ya falta muy poquito para ver cómo va terminando esta historia. Estoy muy, 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 muy emocionado. La historia se puso burda y es buena. Está muy, 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 muy buena. Pero la vamos a dejar hasta aquí. Tengo un punto de habilidad. Que podemos utilizar para esta. Para que derribe los budos. O la flecha de direccional. O la que causa sangrado pudiera ser. Necesita algo con flechas de arma. Había uno que podía dispararle a varias a la vez. Pero no sé cómo es. Me permite que parte un segundo arco. Más flechas antes de tener que recargar. Pa, 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 pa. Y este es pa, pa, pa. Bueno, pero ya veremos. Ya veremos después. Porque por este lado ya no tengo nada evidente. Nada de esa verga. Porque nada. Ay, choccaladillo. Adrenalina. Esta me da la calicueva. Y esto es que puedes aceptar un ataque cuerpo a cuerpo adicional. Antes de que el enemigo se recupere. Coñestar si valdría la pena. Viste, no te creas tú. Tengo un enemigo tras matar a un ataque cuerpo a cuerpo adicional. Este también estaría bueno. Y este es adrenalina con animales. Y este es que el tipo se llena de aire y empieza a matar gente a lo loco. Guas, 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 guas. Tipo, tipo Goku. Por fuego. Si le hice una animación perfecta recibirás un potenciador que inflige daño en Bretman. Puede ser. Coño, las de este lado están finas, ¿oíste? Las de este lado están finas. Puedes desbloquear las de este lado. Pero ya creo que no me da chance porque desbloqueé todo lo que necesitaba menos eso. Uy, este también sería fino. Pero necesito este para desbloquear todos los demás. Y no creo que me den suficientes niveles para eso. Poco el de romper el escudo. Un arco de cazador perforan los escudos. Ah, pero tiene que ser como un arco de cazador. No, vamos con este. Vamos a intentar irnos por este lado. Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Ya saben como va, si les gustó pueden dejar un buen like. Eso me motiva a seguir subiendo videos al canal. No olviden suscribirse, darle a la campanita y compartirlo en sus redes sociales. Que así hacemos que el canal crezca muchísimo más rápido. Si me quieren decir algo me lo pueden dejar en los comentarios. Y no me voy a decir antes recordarles que abajo en la descripción. Dejo los links en nuestras redes sociales para que si gustan se pueden pasar. Y me pueden seguir. Aquí está la capucha porque llevo como 4 horas con la capucha y ya lo tenéis. No juegas, un edora mono ahí. Pero bueno, nos vemos en el próximo capítulo chicos. Chao.